El compromiso es un acto, no una palabra. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, escritor. Bastante profundo y muy conveniente porque, honestamente, por estos días hemos visto muchos avances en nuestra ciudad en cuanto a cómo se están manejando las cosas del COVID. No solo se ha dicho, pero se ha hecho.